Reducir la muda hasta en un 90% con las herramientas Forminator de Shedding. Las herramientas son muy efectivas y utilizándolas de forma regular, notará de forma significativa que hay menos pelo por todas partes. Simplemente seleccione la herramienta que se adapta al tamaño de su perro y a la longitud de su pelo. Con cortos y delicados movimientos, el borde patentado de Shedding se introduce en la capa superficial de su mascota para eliminar el pelo suelto y a la primera capa sin cortar el pelo o dañar la piel. Al contrario que muchas otras herramientas de cepillado, los productos Forminator de Shedding presentan una gran precisión y están fabricados con materiales de excelente calidad para ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad. Iniciar una rutina de cepillado cuando son cachorros. Así facilita el cepillado cuando llegan a la edad adulta. Mi Furt's Gromer incluye un cepillo impermeable y un peine intercambiables. Consiga que su cachorro tenga siempre buen aspecto con mi Furt's Gromer de Forminator. ¿Sabía que un gato puede llegar a ingerir hasta dos terceras partes del pelo que muda cuando se auto cepilla? Toda esta cantidad de pelo se almacena en el estómago formando una bola de pelo, lo cual puede ser peligroso para la salud de su gato. Ahora puede evitar esas bolas de pelo y reducir esta ingesta hasta en un 90% con las herramientas Forminator de Shedding para gatos. Las herramientas eliminan de forma segura el pelo sin dañar la primera capa o la piel delicada de los gatos. Las herramientas de precisión están disponibles para gatos de pelo largo y de pelo corto y vienen en dos tamaños dependiendo del tamaño del gato. Utilícelos durante unos pocos minutos una vez a la semana para mantener el pelo y las bolas de pelo bajo control. Ningún otro cepillo, peine o rastrillo del mercado elimina mejor o tan rápidamente el pelo suelto como la herramienta Forminator de Shedding. Al contrario de muchos cepillos, peine y rastrillos, las herramientas Forminator de Shedding llegan hasta el fondo de la capa superficial para eliminar el pelo suelto y a la primera capa sin cortar el pelo o dañar la piel. Su diseño ergonómico facilita su uso y el botón Fure Hector permite retirar el pelo del borde de acero inoxidable especialmente diseñado. Con un uso y cuidado apropiados, puede esperar que la herramienta de Shedding dure toda la vida de su mascota. Iniciar una rutina de cepillado cuando son gatitos con The Shedding facilita el cepillado cuando llegan a la edad adulta. Mi First Grommel para gatitos es seguro y fácil de usar e incluye un cepillo y un peine suaves e intercambiables que no dañan la piel delicada. El cepillado temprano es clave y debería ser una experiencia divertida y agradable para usted y su nuevo cachorro. Mi First Grommel de Forminator ayuda a que su cachorro tenga una rutina que hace del cepillado de Shedding más fácil a lo largo de su vida adulta. Mi First Grommel para cachorros es seguro y fácil de usar e incluye un cepillo y un peine suaves e intercambiables que no dañan la piel delicada. Reducir la muda hasta en un 90% con las herramientas Forminator de Shedding. Las herramientas son muy efectivas y utilizándolas de forma regular notará de forma significativa que hay menos pelo por todas partes. Simplemente seleccione la herramienta que se adapta al tamaño de su perro y a la longitud de su pelo. Con cortos y delicados movimientos, el borde patentado de Shedding se introduce en la capa superficial de su mascota para eliminar el pelo suelto y a la primera capa sin cortar el pelo o dañar la piel. Al contrario que muchas otras herramientas de cepillado, los productos Forminator de Shedding presentan una gran precisión y están fabricados con materiales de excelente calidad para ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad. ¿Sabía que un gato puede llegar a ingerir hasta dos terceras partes del pelo que muda cuando se auto cepilla? Toda esa cantidad de pelo se almacena en el estómago formando una bola de pelo, lo cual puede ser peligroso para la salud de su gato. Ahora puede evitar esas bolas de pelo y reducir esta ingesta hasta en un 90% con las herramientas Forminator de Shedding para gatos. Las herramientas eliminan de forma segura el pelo sin dañar la primera capa o la piel delicada de los gatos. Las herramientas de precisión están disponibles para gatos de pelo largo y de pelo corto y vienen en dos tamaños dependiendo del tamaño del gato. Utilícelos durante unos pocos minutos para reducir el pelo y evitar las bolas de pelo. Ningún otro cepillo, peine o rastrillo del mercado elimina mejor o tan rápidamente el pelo suelto como la herramienta Forminator de Shedding. Al contrario de muchos cepillos, peines y rastrillos, las herramientas Forminator de Shedding llegan hasta el fondo de la capa superficial para eliminar el pelo suelto y a la primera capa sin cortar el pelo o dañar la piel. Su diseño ergonómico facilita su uso y el botón Fure Hector permite retirar el pelo del borde de acero inoxidable especialmente diseñado. Con un uso y cuidado apropiados, puede esperar que la herramienta de Shedding dure toda la vida de su mascota.